O sea, derribó muchos lugares, O sea, derribó muchos, muchos, muchos escenarios a Bahán. O sea, hizo una reforma a su corte, pero O sea, nunca derribó el orgullo que tenía por dentro. Gracias por ver el video. 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 Venancio, los micrófonos son tuyos. Amén, 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 pastor. Que Dios bendiga de manera extraordinaria a todas las personas que están conectados con nosotros. Yo sé que el cielo, el cielo va a bendecir a muchas familias que están ahí conectadas con nosotros. Yo sé que Dios hoy, hoy, hoy tiene un maján fresco para todas esas personas que están ahí conectados. Vaya a su Biblia rápidamente al segundo libro de crónica, capítulo 34, versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Amén. 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 está haciendo una acción espiritual que es lo que tú me estás diciendo Venancio, usted no ve que hay mucha gente diciendo que yo siente, hay gente que siente la gana de tocar a alguien para que caiga en el piso hay gente que siente la gana de hablar lengua hay gente que siente la gana de brincar ok, eso está excelente, está viviendo por tu alma, pero la gente que vive en el espíritu, esa gente no andan sintiendo, esa gente están escuchando, esa gente están viendo por eso es que cada vez que tú liga lo que es una persona o tú liga el rendiculto a Dios con lo que se llama tu alma entonces tú vas a estar en problema tú no sabes que hay gente que van a la iglesia cuando ellos sienten porque están viviendo por su alma, pero la gente que vive por el espíritu, esa gente son guiadas por el espíritu, Venancio ¿por qué tú estás hablando de alma aquí? porque la gente que vive por el alma esa gente está apegada al sentimentalismo esa gente está apegada al sentimiento, usted no ve que hay madres que no van a la iglesia, ni que por cuidar la niña en la casa, que lo que debiera de hacer es llevársela para la iglesia hay gente que cuando llega una familia a la casa, ellos dejan de congregarse porque yo creo que tú la debes de atender desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche pero en el momento que llegó la hora de culto lléveselo para la iglesia le digo por qué, para que esa gente reconozca que el Dios suyo es poderoso, pero no nos damos cuenta el enemigo comienza a trabajar como la araña, la araña comienza a tirar su telaraña que tú no la estás viendo pero cuando tú no te das cuenta ya te envuelta en esa telaraña hay veces que el enemigo te envía algo te envía un sentimiento cuántas personas no han dejado el ministerio por una novia cuántas personas no han dejado el ministerio por un novio ¿por qué? porque se ligaron a sus sentimientos no estaban viviendo por el espíritu Penancio, ¿qué es lo que tú estás hablando en este día? es que no es malo tener sentimientos lo malo es dejar que el sentimiento te gobierne a ti lo malo es que el sentimiento intervenga con tu adoración por eso es que Dios no dice tales adoradores busca el Padre que le adoren en alma y en verdad no, 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 no dice tales adoradores busca el Padre pero que le adoren en espíritu y en verdad lo que está diciendo la gente que viven por el alma esa gente en un momento van a dar una adoración al Padre pero en otro momento se van a cachar Penancio, ¿qué es lo que tú estás diciendo? es que la gente que vive por el alma esa gente depende de la condición del presente pero la gente que vive por el espíritu esa gente depende de la palabra que Dios le dijo que lo que yo le vengo a decir a alguien es que debe derribar esos sentimientos que no te dejan avanzar hay gente que dice que yo no puedo avanzar hay gente que dice que yo no lo puedo dejar atrás tú sabes cuánta gente no ha avanzado por estar apegado a otro ministro por el sentimiento tú sabes cuánta gente no están cumpliendo con su asignación porque ellos dicen yo tengo que ser fiel a mi pastor una cosa es lealtad y otra cosa es tú mantenerte preso en un sistema que no te quiere dejar avanzar Penancio, ¿qué es lo que tú estás diciendo? es que hay otros que se han apegado solamente al sentimiento del concilio solamente al sentimiento de la denominación pero te tengo a ti noticias cuando tú te despegas de esos sentimientos entonces tú vas a comenzar a gravitar a otro nivel espiritual incluso si usted se va a la Biblia usted se va a dar cuenta que cuando Abraham salió con lo el Señor nunca le habló a Abraham pero desde que se separaron dice que vino de nuevo voz de que va Abraham que lo que te vengo a decir a ti es que hay gente que están apegados a ti que lo primero que tú tienes que hacer es separarte de ellos porque el sentimiento no te está dejando que tú escuches la voz de que va alguien tiene que adorar al Padre aquí yo vengo a hablar con personas y yo le vengo a decir ese sentimentalismo hay que derribarlo es muy buena la emoción porque hay gente que dice un profeta no se puede emocionar claro que sí el punto es que la emoción lo haga profetizar tú te puedes emocionar pero no dejes que la emoción venga sobre ti y entonces la emoción te haga profetizar de una inmaquinación de tu carne que es lo que te estoy diciendo a ti que ese altar hay que derribarlo pero hay un cuarto altar que yo quiero caerle y el cuarto altar que yo quiero caerle es el altar de la religiosidad cuántas personas ese altar no lo está derribando cuánta gente ese altar no lo está deteniendo usted no sabe que hay gente que Dios quiere hacer cosas nuevas con ellos pero ellos dicen no fue que yo no aprendí así cuando yo me convertí pero el punto que tú lo aprendiste diferente no es equivalente a lo que tú aprendiste verdadero porque la gente no quiere reivindicarse la gente no quiere alinearse la gente no quiere pasar por el sedazo a su conocimiento porque el punto es que nosotros debemos de llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo pero cómo vamos a llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo si ese altar de religiosidad está inundando nuestra mente y esto le está poniendo una venda a muchas personas hay gente que tú le quieres mostrar la verdad pero ellos dicen no es que yo no puedo hacer eso te digo por qué porque mis padres fueron católicos mi madre fue el bendita mi abuelo fue evangélico pero no es que tu padre tu abuelo tu tío lo que fue el punto es que tú te abras lo que Cristo quiere hacer contigo verán eso que lo que tú estás haciendo es que si no vamos a la Biblia no vamos a dar cuenta que cosía escrito hizo cosas extraordinarias sobre la tierra o sea derribó muchos lugares o sea derribó muchos muchos escenarios Abaán o sea hizo una reforma a su corte pero cosía nunca derribó el orgullo que tenía por dentro y con esto yo quiero terminar o quiero hacer la conclusión de este mensaje el punto es que hay mucha gente que están hablando de orgullo hay mucha gente que está hablando de altares familiares hay gente que están hablando de altares de entretenimiento hay gente que están derribando altares de vanidad pero todavía no han derribado el altar del orgullo porque el altar de vanidad se ve por fuera el altar de entretenimiento se ve por fuera el altar familiar se ve por fuera pero el altar del orgullo tú te lo tienes que ver por dentro lo que yo vengo a decirle a alguien en este momento que lo primero que tú tienes que hacer es derribar el altar que tú no hay santo que lo que está pasando Dios mío si un dale va y sé alguien tiene que adorar al padre aquí yo siento la gloria que va aquí en el campamento la mínda y sé repándere basó que lo que está pasando porque es que de repente dice que estaba viniendo Necao cuando estaba viniendo Necao Necao le está diciendo a Cosía que le habrá paso pero Cosía no le quería abrir paso porque el orgullo no lo dejaba que le habrá paso a otro hombre de Dios pero si tú eres un hombre de Dios ¿por qué tú no me abres paso a mí? y ese es el punto acontece que dice la palabra de Dios que en el momento que Cosía no le quería abrir paso a Necao dice que Cosía se vistió de uno de los guerreros y Dios me decía Venancio eso es lo que va a ser el orgullo y es que el orgullo te va a hacer que tú te vistas de cosas que tú no eres el orgullo te va a hacer que tú hables cosas que tú no has escuchado el orgullo te va a poner que tú hagas acciones que tú nunca pensaste porque el orgullo te vuelve loco el orgullo te sube hasta aquí y eso fue que pasó con Nabucodonosor Nabucodonosor se creyó el hombre más grande y que Dios lo puso a comer como animal en el campo ahí sé es que para Dios no hay hombre grande no importa que grande sea si se te creció el orgullo prepárate que va para el piso hay gente que no lo está tumbando el diablo hay gente que lo que lo está tumbando se llama su orgullo y el orgullo no tiene que ver con lo espiritual el orgullo tiene que ver con una condición interna del hombre y ese es el problema de esta generación es que se ha preocupado por estar venciendo al diablo se ha preocupado por estar reprendiendo demonios pero no se ha preocupado por limpiarse por dentro no se ha preocupado por derribarse ellos por dentro no se ha preocupado por derribar el altar del orgullo cuántos ministerios cuántos profetas cuántos evangelistas cuántos pastores no son orgullosos prepotentes arrogantes más que el diablo Dios mío Dios mío eso hay que sacarlo de los altars ese altar hay que derribarlo dentro de la iglesia gente que se cree en lo grande de las congregaciones gente que piensan que si no van ellos al culto el culto no será bueno usted se equivocó el importante se llama el espíritu de Dios santo gente que piensan que si ellos no están en la congregación ese día no va a descender la unción no no usted se equivocó le tengo noticia la iglesia no está fundamentada sobre un pastor I'm sorry baby lo siento la iglesia no está fundamentada sobre un evangelista la iglesia no está fundamentada sobre un profeta la iglesia está fundamentada en el Cristo de la gloria por lo tanto usted se puede ir 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 todo el mundo y si Cristo está en este lugar entonces ese lugar va a estar edificado y ese es el problema hay gente que le han querido quitar la posición a Cristo ¿por qué? porque su orgullo le hace creer cosas que yo no sope ¿cuánta gente el orgullo no le está haciendo creerse profeta cuando ellos lo que son evangelistas ¿cuánta gente el orgullo no le está haciendo creerse pastor cuando ellos lo que son evangelistas te lo voy a decir te digo porque porque el orgullo no te permite ver cuando otro está creciendo el orgullo no te permite ver cuando otro está avanzando que tú piensas que si la gente no camina por tu calle entonces no está capacitado para llegar a su destino pero el Señor no hizo un solo camino para llegar al destino profético el Señor lo que te está diciendo a ti cada quien tiene que caminar por su camino cada quien tiene que cumplir con su asignación aquí en la tierra hay gente que piensa que si tú no sales de su cobertura profética si tú no sales de su cobertura apostólica entonces tú no vas a poder avanzar en el ministerio pero ¿quién le dijo eso a usted? usted se equivocó yo creo que tú puedes ser un hombre de Dios pero en el momento que tú te crees la última Coca-Cola del desierto entonces te van a desaparecer porque no me importa que sea la última Coca-Cola del desierto si te derramaron entonces ya tú eres inservible y eso es lo que está pasando hay gente que no es el diablo que lo está derrumbando hay gente que ellos mismos son los que se están derribando porque el orgullo está tomando fuerza en su vida por eso es que la palabra de Dios establece que el mismo Josías derribó muchísimos altares Josías derribó altares aceras Josías derribó altares baal Josías derribó altares al sol Josías derribó todos los altares que estaban alrededor en los lugares altos pero no se preocupó por derribar el altar del orgullo y eso es un altar que hay que derribar en estos últimos días te digo porque hay que derribar ese altar porque ese altar no está en la gente de abajo esa gente está en la gente de las posiciones ese altar no está en la gente de abajo ese altar está en la posición porque la posición va a revelar el orgullo que tú tienes y ese es el problema hay gente que tú le das la posición y de una vez revela lo que ellos son así es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque tenían ese orgullo por dentro no se preocuparon y eso es un problema que yo se lo voy a decir a mucha gente aquí que nosotros no preocupamos por golpear por fuera pero no nos preocupamos por golpear por dentro y yo creo que antes de tú vencer al enemigo que tú tienes por fuera lo primero que tú debes vencer es el enemigo que tú tienes por dentro Benanzo ¿qué es lo que tú estás diciendo? es que hay gente que se han preocupado por matar o mejor dicho por detener las acciones espirituales de los demonios pero no se han preocupado por matar la carne que lo pone a que pequen de su propia concupiscencia Benanzo ¿qué es lo que tú estás diciendo? es que tú te puedes meter en un cerco Dios puede guardarte y si por dentro te dominó el diablo si por dentro te dominó el pecado si por dentro te dominó tu carne ya tú eres ya tú eres un pan frito ya a ti te van a comer ya el diablo te va a llevar te digo ¿por qué? porque de nada te vale a ti ayunar mucho cuando primero no te venciste por dentro Benanzo ¿qué es lo que tú estás hablando? es que el orgullo hay que sacarlo de la iglesia ¿pero qué le pasó a Josía? a Josía el orgullo ¿tú sabes qué? le costó el reinado le costó su vida le costó su familia le costó su ministerio porque el orgullo es lo que más puede destituir a un hombre de Dios el orgullo mira la fornicación incluso una gente fornica y esa gente se puede restaurar una gente roba y esa gente lo podemos restaurar pero lo peor es restaurar una persona orgullosa así es porque el orgullo no deja que ellos hablen lo que ellos sienten por dentro porque ellos dicen no es que ellos hay gente que son tan fuertes que ellos se descarriaron y ellos y ellos dicen no yo soy mejor evangelista que tú descarriado así es gente gente que ya no están pastoreando que están por ahí robando dicen yo soy mejor pastor que tú digo por su orgullo porque el orgullo se descarriaron pero ahora el orgullo lo dominó más gente que ya no están en el accional profético ya no predica y dicen no tú tienes que darme respeto yo creo que sí de mi parte te voy a respetar pero de tu parte tú debes entender que tú no mereces respeto gloria a Dios te digo por qué porque abandonaste en la posición que Dios te entregó el orgullo te hace creer cosas que tú no eres que hizo el orgullo que hiciera José José un hombre un muchacho que estaba caminando los caminos de David su padre un muchacho que estaba derribando altares un muchacho que hizo una reforma incluso la biblia regista que no hubo un hombre como él ni antes ni después un muchacho que se dedicó a Jehová de esa manera pero al final de todo perdió su posición al final de todo perdió la convicción al final de todo perdió lo que él representaba te digo por qué por el orgullo por la prepotencia por la arrogancia me puede impresionar algo aquí que José Critofer cuando comenzó esto no era orgulloso el orgullo se le fue desarrollando a través de lo que él iba haciendo por eso es que nosotros debemos de recapacitar y nosotros debemos de saber que estamos haciendo en el trayecto del camino que estamos llevando porque muchas veces el camino trae consigo orgullo mira y yo creo que la generación escuche esto gente que eran humildes pero desde que lo invitaron a tres o cuatro iglesias ya se creen los torondontones lo grandes lo fuertes se equivocó gente que representaban humildad pero donde que salieron en tres o cuatro fiches ya piensan que ellos no pueden predicar la esquina gente que eran pastores pero cuando agarraron y pastoreaban tres o cuatro becas era la gente más serviente era la gente más servicial pero en el momento que tienen siempre dicen no yo soy pastor de multitudes usted se equivocó usted es un siervo donde quieran que lo envíe ahí usted debe de ir y ese orgullo está matando a nuestra generación gente que porque van a mejor escenario que otros piensan que el otro está por debajo de él por eso que los niveles yo no los mido por la ropa que tú tengas los niveles yo no los mido por el escenario que tú tengas los niveles yo los mido en el mundo espiritual porque hay gente que de enano están en el palacio pero están en el monte y ya están unquidos como rey hay gente que están en el palacio pero se les quitó la gloria y eso es lo que está pasando eso mismo pasó con Saúl a Saúl su orgullo provocó que quisiera matar a David porque Saúl no se preocupó Saúl no quería matar a David por la unción Saúl no quería matar a David por el reinado no no Saúl quería matar a David tú sabes por qué porque cuando vinieron de la guerra la gente estaba diciendo bueno y Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles dijo bueno el muchacho tiene unción y también me quitó la fama y ese es el problema hay gente que si te tienen que matar por la fama de ellos ellos te van a matar porque por el orgullo y hay minitos que quieren matar a otros porque le están quitando el puesto hay no fulanitos tentando a la iglesia que yo entraba pero ojalá que todos entremos a la misma iglesia ojalá que todos fuéramos al mismo lugar ojalá que todos fuesen profetas y ese orgullo ese altar hay que derribarlo ese orgullo hay que quitarlo de la iglesia a Cosía le costó su ministerio a Cosía le costó su reinado a Cosía le costó su familia a Cosía le costó su vida y que tal punto que el orgullo te esté quitando tu vida tú sabes que hay gente que pecan y no se arrepienten por orgulloso mejor prefieren quitarse la vida si le hicieras una entrevista a todas las personas que se mataron siendo evangélicos lo primero que ellos van a decir es que ellos se quitaron la vida porque ellos no podían procesar que alguien sepa lo que ellos hicieron ellos se quitaron la vida porque ellos no podían procesar que alguien sepa lo que ellos practicaron pero yo prefiero humillarme pero que Dios me ensalte antes de mantenerme en mi orgullo pero bajar a las más profundidades de la tierra venanzo que lo que tú estás diciendo es que el orgullo te niebla el orgullo te pone una ropa el orgullo te pone una venda para que tú entiendas que tú eres el único para que tú entiendas que tú eres el perfecto para que tú entiendas que no puedes confesar pero yo estoy declarando que todo espíritu de altivez yo estoy declarando que todo orgullo que está inculcado en la vida de los hombres se va a tener que derribar estoy declarando que se levanta ministro humilde estoy declarando que se levanta pastor humilde estoy declarando que se levanta profeta humilde vequémonos de la arrogancia vequémonos de la prepotencia vequémonos de la altivez que el único grande aquí se llama Dios el único poderoso aquí se llama Dios gente que eran humildes pero ahora son más altivos que el mismo diablo el diablo está asustado con ellos y está diciendo este hombre ahora es más altivo que yo este hombre ahora es más orgulloso que yo lo mejor es un creyente en humildad con esto le voy a cerrar pero nunca confunda el orgullo con el carácter hay gente que tienen carácter pero no son orgullosos y hay gente sin carácter que son orgullosos porque la gente ha pensado que el orgullo es una acción facial no hay gente que tú le ves la cara dura pero por dentro son humildes la gente piensa que por más feo que tú andes y que tú eres humilde y yo he visto pobres más orgullosos que cualquiera y he visto ricos que son humildes lo que quiere decir que la humildad no tiene que ver con un estado de cuenta la humildad tiene que ver con un estado del alma porque hay gente que tienen cuenta vacía pero en el alma son orgullosos y hay gente que tienen cuenta llena pero en el alma son humildes la humildad no tiene que ver con tu ropa la humildad tiene que ver con la inclinación de tu alma hacia donde tú te estás guiando Dios te bendiga y Dios te guarde derriba el altar de entretenimiento derriba el altar de vanidad derriba el altar de sentimentalismo y derriba el altar del orgullo wow tremenda palabra que ven has soltado mensajes como esto que la humanidad la sociedad la generación debe escuchar así que comparte este video con más personas y suscribas al canal Excelencia cristiana así que se pierde hermano Cristóbal Aquino el visor Benancio Amparo y esto fue la hora de la unción Música 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 Música